Córrele No Hola, hola, hola a todos Esto es hoy les voy a traer un nuevo video para este canal Y vamos a subir copas O eso intentaré Si no han visto el último video Se los recomiendo pasar a ver Estará en las etiquetas de allá O si no, estará acá abajo en la descripción Ya que es un video muy bueno Este video Va a ser subiendo con Jessie Esto no estaba en mis planes Muchas gracias Supercell Por eso, muchas gracias por eso Eso no estaba en mis planes Que no podría subir a Jessie Pero bueno, vamos a subir de copas Vamos a intentarla Subir a más de 100 copas Ya que todos los brawlers Los estoy llegando Los estoy subiendo a 100 copas El más alto que tengo es Nita Pero pues necesito subir a todos Pueden ver que ya La mayoría están a 100 Me falta solo Rocket Ricochet Rocket Dijo Dije Rocket ¿Qué tiene que ver Rocket con Ricochet? Pero bueno Me falta subir a Poco Y me falta subir a Jessie Y a Brock Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te recomiendo suscribirte Aunque sea noob Suscríbete porque Ayuda a este Humilde youtuber Que quiere llegar a los 100.000 Suscriptores en un año Así que pues Apóyenme por eso Y Poyaja Poyasta Creo que Jessie Necesita 6 hits No me acuerdo cuántos Son 6 o 7 Para que saque una caja Ahorita lo comprobamos otra vez Eh Creo que está Bull allá ¿No? Acá está Bull Acá está Bull Ah Ya iba a decir que yo era el de la Bien, bien, bien Bull Bien, bien, bien Yo ahora hice como murió No sé ni cómo murió Ah Yo lo maté Decía arriba que yo lo maté What the Bueno, bueno, bueno No pasa nada No pasa nada Me da miedo porque Por aquí puede haber gente Pero por lo que veo Eh No hay nada No hay nada No hay nada A ver Miren allá hay pelea Primo contra primo Ya saben típicas peleas de De familia Ven para acá primo Uff, se me escapó Se me escapó Quedan 5 Me da miedo porque por aquí puede haber gente Puede haber gente escondida Voy a hacer esto Para ver si no hay nadie Y luego me saco un escopetazo No hay nadie por favor Espírate de niña Digo, espírate de Jesse, espírate de Jesse Espírate de Jesse Espírate de Jesse No Uff Vente para acá brother Vente para acá brother Vente, vente, vente Ahí te mueres, eh Ahí te mueres Era broma, era broma Hora de brother Hora de brother Te necesito Y ese la hoja Y ese la hoja Y ese la hoja No puede ser De verdad vamos a empezar el video mal Vamos a hacer Ey Jesse ¿Estás loquilla o qué pasa? Por favor A lo que estás A lo que estás Jesse A ver Vámonos por acá Vamos a Ah, no vi cuántos hits Era para tumbar una caja, eh No vi cuántos hits Era para tumbar una caja Pero bueno Ahorita lo comprobamos Miren ahí está Jesse contra Penny Jesse contra Penny Creo que si se llama Penny Si no puede ser una disculpa Pero creo que si se llama Penny Vente Penny Vente cachorra Vente cachorra No sé que apreté No sé que apreté Ay que Es que lo que me preocupa de ella Es que tiene mortero Entonces Su 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 útil Uf Me ganó Me ganó la caja Me ganó la caja Ah Es que ya tiene el útil Creo que si se llama así Útil Útil No sé No llevo mucho jugando No llevo mucho tiempo jugando Brawl Star No sé por qué lo puse Mentalízate Kevin Mentalízate Kevin Y bueno Una disculpa por ese corte Pero ya sabes Empecé a grabar como a las 10 11 de la mañana Y ese corte que vieron ustedes De 1 o 2 segundos Dirató casi 4 horas Imagínense Probaron Lo que es grabar videos en YouTube Ya sabes Kevin A lo que te metiste 26 copas Nos faltan 4 copas Para subir a esas 100 Yo espero Y en unas 5 No En unas 2 o 3 partidas Subimos esas 100 copas Que nos hacen falta Y espero que me vaya bien El internet Porque ahorita estoy descargando Lo que es la paquetería de Office Ya saben Para la escuelilla Porque Kevin no tiene tiempo completo Para YouTube Y YouTube Para YouTube Y pues tiene que estudiar Tiene que estudiar Y como formativo La computadora Pues Debes de usar Office ¿Y eso? ¿Y eso? En mis tiempos No pasaba eso ¿Eh? ¿Eso es? ¿Eso es posible? No, ¿verdad? A ver No Las Estas No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¡Córrele Kevin! ¡Hola chaval! ¿Qué me llaman Flash? Me llamaba Flash ¡Menos tres copas! ¡A la bestia peluda! Tenemos que subir Siete copas Tengo que sacar El modo Power Que tiene Kevin por dentro El modo P El modo Pro Player Que nadie ha visto En el canal Porque si lo saco Pues ya tendré 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 que subir Más videos Con modo Pro Player Y pues no No es necesario Esperen ¿Saben qué? Vamos a sacar El modo Pro Player Pero un 10% Un 10% ¿Desde cuánto pasa eso? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo las balas De De ella Rebotan? ¿Qué? No No es posible ¿O sí? Ni idea Ni idea Muchos me han de estar diciendo ¿Cómo no sabes Que las balas De 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 Jesse Creo que sí es Jesse Sí De Jesse Rebotan de las cosas ¿Quién no lo sabe? Ven Saca el modo Pro Player El modo Pro Player Kevin Saca el modo Pro Player Órale Vénganse 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 ¿Por qué? Me iba a matar ¿Eh? Saco Saca toda la ¡A la bestia peluda! Sabía 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 Que me iba a matar Pero creo que subimos copas Si no estoy mal Subimos Más una Más uno Más uno Otra vez Nos faltan 6 copas Otra vez Nos faltan 6 copas No sé cuántas horas Me dilaté En subir esas 6 copas De verdad Horas Porque pues ya saben Que no es nada fácil Voy a comprobarlo otra vez Si rebotan Bueno ahorita Se supone que no me va a rebotar Porque solo hay una caja Pero cuando hay dos cajas Rebotan Se supone ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué le pegas allá? Ok miren Allá hay una ¡Bien! ¡Dios santo! Que vivo en los 80's Que no sé qué Que rebotaba No ¡Oh, correle! Es que si no hacemos el de campeón No sobrevivimos Uff 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 Creo que acá hay uno, eh Ok, no Es que luego pienso que hay gente Saben que vamos a campear Vamos a campear Porque si no No vamos a lograr nada Y ya tenemos que subir esas 6 copillas Ya saben Si quieren subir copas Técnica de Kevin32 Campear Y después cuando vean pelear La piña Así se llama Así se llama Si quieres aprender Y ser un pro player Como yo En Brawl Stars Pues ya saben Quieren que ver mis videos Ok, no Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta Miren, ahí hay uno ¿What? Se hizo invisible Ah, no, sí Ya me había espantado Que se ve Ya morí De verdad ¿No vamos a subir? ¿De verdad No voy a subir 6 copas? Chaval Hostia, chaval Hostia, chaval Que me estoy enfadando Hostia Ah, miren Me puse una lucecita La lucecita debería de ir acá arriba A ver cómo se ve Así me veo Ajá O se ve bien, eh ¿Así? Córrele No Una última partida Menos cuatro A la bestia Que nos faltaban Seis copas Bien Tengo una lucecita En mi ojo ¿Cómo la hago Para poner una lámpara acá? A la bestia Así Así Pam, pam Así Una última partida Es que ¿Cómo la pongo? ¿No saben qué? Dejamos las luces Y ponemos esto así Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Porque Ah, no sé qué decir No sé qué decir ¿Saben qué? Si no quedamos mínimo En un puesto 5 Un top 5 Dejamos esto Porque me estoy Enfadando, tío Hostia, chaval Y no me quiero enfadar No me quiero enfadar No me quiero enfadar No me quiero enfadar Tío ¿Pero qué pasa, chabón? Ven para acá, chaval Hostia, chaval Hostia, tía Hostia Hostia, tío Hostia, tío Que me la vas a zapurrar Hostia, tío Bueno, tan siquiera Estamos en top 9 Por si las dudas Si hay alguien por ahí Ven poco Ven poco Primero ¡Azul! ¡Cúrele! No, no, no Por favor No quiero volver a morir No, 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 no Me agarraron entre dos Me agarraron entre dos Menos dos copas No, saben que ya De verdad me Ya mejor no digo nada Hasta acá dejamos el video Espero que les haya gustado Si es que les gustó este video Suscríbanse Si es la primera vez que ves uno de mis videos También suscríbete a mi canal Sígueme en mis redes sociales Y si quieres unirte a mi clan Ah, es club, es club Únete Es Guardians Gaming Piden 800 trofeos Y tienes 800 trofeos Adelante Y si no Pues no eres bienvenido Y ya está Me voy Espero que les haya gustado Y ya No tengo nada que decir Ya me aburrí Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!